¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en este DLC 15. Hoy os voy a enseñar, pues bueno, pues a Gamma 1. Vamos a hacer una review de Gamma 1, ¿por qué no? Vamos a enseñároslo aquí en el canal. Pronto empezaremos con las misiones secundarias y demás, pero lo primero que tengo que hacer es enseñaros los personajes. Como siempre, si le dais al botón de like, activáis la campanita y os suscribís, sería tremendamente espectacular. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir a enseñaros a este Gamma 1, que lo voy a probar con vosotros. Lo voy a probar ahora mismo con ustedes en el mapa de Dragon Ball Xenoverse 2. Gamma 1, habilidades, ataque heroico, ataque de disparos, frenesía androide, carga máxima, golpe ardiente, super ráfaga, Gamma, levantamiento instantáneo y la super alma, yo me enfrentaré a ti. La verdad es que Gamma 1 es muy chulo. A mí me gusta mucho, me gusta mucho Gamma. Los Gamma me gustan bastante, tengo que decirlo. Y bueno, vamos a probar a ver estos personajes, a ver cómo son, porque la verdad es que son bastante interesantes, entretenidos. No sé, creo que hay cositas bastante interesantes que hacer aquí. Y entonces, lo que vamos a hacer es ocultarlo todo y primero ver el moveset. Bueno, primero ver el personaje, que está guapísimo, como estáis pudiendo observar. Miradlo. Está muy bien Gamma. Yo creo que están haciendo lo mismo que hicieron con Dragon Ball Xenoverse 1 cuando salió la película, ¿no? Vamos a ver el moveset. Uf, es rápido, ¿eh? Es rápido, ¿eh? Es bastante rápido este Gamma. Bien, vámonos con un ataque heroico. ¿Ya está? Tiene que estar de frente, ¿no? Para darle. Vale, ataque de dos disparos. ¡Onda! ¡Onda! ¡Cómo mola! Si le da el disparo, se teletransporta. A ver el frenesí androide. ¿Cómo? ¡Hostia! Bueno, tenemos la carga máxima. Tenemos para evadirnos el levantamiento instantáneo, que a mí no me gusta mucho. No sé por qué. Tenemos el límite, que es sobre la defensa y tienes más... Tienes superarmadura. Vale. Y luego tenemos el golpe ardiente. Vale. Bueno. Estos se han sacado de la manga así como el que dice. Y luego tenemos la superráfaga Gamma. Vamos a probarla. ¡Uf! A ver si puedo... Lo puedo cargar, creo, ¿no? A ver. A ver si me mantengo un pulsado. A ver si me lo aguanta más. Creo que sí, ¿eh? Sí. Me lo aguanta más. Me lo aguanta más. Me lo aguanta más. Depende de lo que utilices, te irá mejor o peor. Me lo aguanta más. Oye, pues está bastante bien este Gamma, ¿eh? Podríamos probarlo en un combatito contra Gohan-san y además de diseño y demás. Está muy bien de diseño. A mí me gusta bastante, la verdad. Además, estoy subiendo imágenes en lo que viene siendo Twitter y todo eso. Y os está gustando bastante el Gamma 1. No sé, me ha parecido buen personaje. No lo sé vosotros, ¿eh? A mí me ha parecido un buen personaje Gamma 1. Vamos a pelear contra Gohan. Voy a ir a tope. O sea, voy a ir a tope. A tope voy a ir, ¿vale? O sea, os lo prometo y os lo juro que voy a ir a tope. O sea, voy a intentar arrancarle el cuello a Gohan. No voy a tener piedad. No va a haber piedad aquí, ¿vale? Futuro en ruinas podría combatir. Pista de juegos de Cell. Voy a combatir en la pista de juegos de Cell porque es lo más parecido, ¿vale? A una de las escenas de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Es algo parecido, es algo parecido. Vale, vamos para allá. Es muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido Gamma. Me quería tirar ahí un masenco, ¿eh? Madre mía, qué combate más frenético. A mí me da igual lo que hagas, ¿eh? Tiene bastante Ki también. Vaya, hombre. Ahora soy un poco... Quería darle, pero... Bueno, me lo ha esquivado. Uy, lo que me ha hecho Gohan ahí. Toma. No le he dado... No le he dado de milagro, bro. No le he dado de milagro. Hola, ¿cómo le he esquivado? ¿Cómo le he esquivado con la pistola ahí? Está muy fuerte este Gamma, ¿eh? ¿Cómo me pega con la de pistola? Si le llego a dar, menudo combatazo. Menudo combatazo, bro. Si le llego a dar... ¿Dónde vas? Uh, me lo he esquivado. Me lo he esquivado de milagro. ¡Lo he ganado! ¡Lo he ganado! ¡Lol! Increíble este Gamma 1, ¿eh? Increíble este Gamma 1. ¡Guau! ¡Guau! Espectacular, ¿eh? Espectacular este Gamma 1, ¿eh? Increíble. Sí, 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 sí. O sea, me ha gustado. Me ha gustado bastante este Gamma. Poco más que deciros, chicos. Que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que este personaje es épico, ¿eh? Es épico. Yo recomiendo que compréis el DLC 15 para tener una experiencia completa en Dragon Ball Xenoverse 2. Y tener todos, absolutamente todos los DLCs. Es para mí el mejor juego de Dragon Ball con diferencia. Con historia, con un montón de personajes, con figuras del modo héroe coliseo, con un montón de chismes. Así que recomiendo que lo compréis y que lo disfrutéis muchísimo. Yo desde aquí me despido, pero no sin antes deciros que tenéis mi Twitch en la descripción para seguirme, donde vamos a subir otro tipo de gameplays, videojuegos, el canal secundario oficial de videojuegos que lo tenéis en la descripción, Twitter e Instagram. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita, si no habéis activado la campanita para no perderos nada de Dragon Ball. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.